Tomame, tomame, soy el agua por tu ser Tomame, tomame, suave, suave otra vez Suave otra vez Suave, suave otra vez Met a boy in Ibiza But the boy he was a cheetah I think this one is a keeper Cool a cola in the freezer And I don't wanna be mine Be a player on my team, mine Mi paroma la vida He's coming in hot gasolina Gasolina, gasolina I love when he calls me bonita Bonita, si bonita Oh, he got me like Tomame, tomame, soy el agua por tu ser Tomame, tomame, suave, suave otra vez Acércate a mi ahora Yeah, you got me feeling loca Tomame, tomame, suave, suave otra vez Suave otra vez Suave, suave otra vez Came in looking like a treater Hopping to my two-seater I think this one is a keeper Hot like the summer in Antigua Now he wants some in the meantime Fly me out to Costa Rica Got me burning papito He's coming in hot gasolina He's coming in hot gasolina Gasolina, gasolina I love when he calls me bonita Bonita, si bonita Oh, he got me like Tomame, tomame, soy el agua por tu ser Tomame, tomame, suave, suave otra vez Acércate a mi ahora Yeah, you got me feeling loca Tomame, tomame, suave, suave otra vez Slave otra vez Slave, suave otra vez Acércate a mi ahora Yeah, you got me feeling loca Tomame, tomame Suave, suave otra vez Tomame, tomame Soy el agua por tu ser Tomame, tomame Suave, suave otra vez Acércate mi ahora Yeah, you got me feeling loca Tomame, tomame Suave, suave otra vez Suave otra vez Suave otra vez Suave otra vez Suave, suave otra vez